Creed en sus profetas. Viernes 25 de marzo, 2022. Éxodo 21. Sobre los esclavos hebreos. Estos son los decretos que expondrás ante ellos. Cuando compres un esclavo hebreo, seis años te servirá, pero el séptimo saldrá libre, gratuitamente. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le ha dado mujer y ella le ha dado hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si él insiste en decir, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta, y le horadará la oreja con una lesna, y le servirá para siempre. Cuando alguien venda a su hija como esclava, ésta no saldrá libre de la misma manera que suelen salir los esclavos varones. Si ella no agrada a su señor, quien la había destinado para sí mismo, él ha de permitir que ella sea rescatada. No tendrá derecho de venderla a un pueblo extranjero, por haberla decepcionado. Pero si la ha destinado para su hijo, hará con ella como se acostumbra hacer con las hijas. Si él toma para así otra mujer, a la primera no le disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su derecho conyugal. Si no le provee estas tres cosas, entonces ella saldrá libre, gratuitamente, sin pagar dinero. Ofensas, compensaciones y penas. El que hiere a alguien causándole la muerte, morirá irremisiblemente. Pero si él no lo premeditó, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te pondré el lugar al cual ha de oír. Pero si alguno actúa con premeditación contra su prójimo, y lo mata con alevosía, lo quitarás de mi altar para que muera. El que hiera a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. El que secuestre a una persona, sea que la venda o que ésta sea encontrada en su poder, morirá irremisiblemente. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. Cuando algunos hombres peleen, y uno hiera al otro con una piedra o con el puño, y éste no muera, pero caiga en cama, si se levanta y anda fuera apoyado en su bastón, entonces el que lo hirió será absuelto. Solamente lo compensará por el tiempo de inactividad y se hará cargo de su curación. Cuando alguien golpea a su esclavo o a su esclava con un palo, y muera en sus manos, sin falta será castigado. Pero si sobrevive uno o dos días, no será castigado, porque es propiedad suya. Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer encinta, y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que le imponga el marido de la mujer, y según lo que establezcan los jueces. Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando alguien hiera el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo destruya, lo dejará ir libre en compensación por su ojo. Si ocasiona la pérdida de un diente a su esclavo o un diente a su esclava, dejará que se vaya libre en compensación por su diente. Muerte causada por animales. Cuando un buey cornee a un hombre o a una mujer, y como consecuencia muera, el buey morirá apedreado y no se comerá su carne, pero su dueño será absuelto. Si el buey era corneador en el pasado y a su dueño se le había advertido, pero no lo había guardado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey morirá apedreado y también morirá el dueño. Si le es impuesta una multa, entonces dará en rescate de su vida cuanto le sea impuesto. Si ha acorneado a un hijo o a una hija, se hará con él conforme a este mismo decreto. Si el buey cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del buey dará 330 gramos de plata al dueño del esclavo, y el buey morirá apedreado. Muerte ocasionada a animales. Cuando alguien deje abierta o cabe una cisterna y no la cubra, y ahí caiga un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagará a su dueño su valor en dinero, y el animal muerto será suyo. Cuando el buey de alguien hiera al buey de su prójimo y muera, entonces venderán el buey vivo y se repartirán el dinero. También se repartirán el buey muerto. Pero si se sabía que el buey era corneador en el pasado y su dueño no lo había guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Servicio cristiano. Capítulo 9. El despertar. Personas de poco talento, si son fieles en conservar sus corazones en el amor de Dios, pueden ganar muchas almas para Cristo. Harlan Page era un pobre mecánico de capacidad normal y educación limitada, pero hizo que el progreso de la causa de Dios fuera su principal ocupación, y sus esfuerzos fueron coronados con señalado éxito. Trabajaba por la salvación de sus semejantes, valiéndose de la conversación privada y la oración ferviente. Estableció reuniones de oración, organizó escuelas dominicales y distribuyó folletos y otro material de lectura religiosa. Y en su lecho de muerte, mientras las sombras de la eternidad descansaban sobre su semblante, pudo decir, «Sé que todo lo que hice lo realicé por la gracia de Dios, y no por ningún mérito, pero creo que tengo evidencia de que más de 100 almas han sido convertidas a Dios por medio de mi trabajo personal». Este mundo no es el cielo del cristiano, sino meramente el taller de Dios, donde hemos de adquirir la capacidad de unirnos con los ángeles inmaculados en un cielo santo. Los más humildes y más pobres de los discípulos de Jesús pueden ser una bendición para otros. Pueden no echar de ver que están haciendo algún bien especial, pero por su influencia inconsciente, pueden derramar bendiciones abundantes que se extiendan y profundicen, y cuyos benditos resultados no se conozcan hasta el día de la recompensa final. Ellos no sienten ni saben que están haciendo alguna cosa grande. No necesitan cargarse de ansiedad por el éxito. Tienen solamente que seguir adelante con tranquilidad, haciendo fielmente la obra que la providencia de Dios indique, y su vida no será inútil. Sus propias almas crecerán cada vez más a la semejanza de Cristo. Son colaboradores de Dios en esta vida, y así se están preparando para la obra más elevada y el gozo sin sombra de la vida venidera. Hay muchos que se han entregado a Cristo, y sin embargo no ven la oportunidad de hacer una gran obra o grandes sacrificios en su servicio. Estos pueden encontrar consuelo en el pensamiento de que no es necesariamente la entrega que se hace en el martirio la que es más agradable a Dios. Puede ser que no sea el misionero que diariamente ha soportado el peligro y encarado la muerte, el que se destaque en primer plano en los registros celestiales.